La menopausia no es una enfermedad, sino una fase natural de toda mujer. Esto es Información de Salud, en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, Servicio de Consulta Médica Especializada. Separe su cita en el 869-2086. IPS Santa Mónica. La menopausia es cuando se termina el ciclo de fertilidad de una mujer, por lo que ya no le llegará a su periodo ni podrá quedar embarazada. La edad de presentación de la menopausia cada vez ha ido bajando. Cuando uno empezó a estudiar medicina, pues yo empecé a estudiar medicina hace más o menos 26, 27 años, se hablaba de la menopausia aproximadamente entre los 50 y 55 años. Pero ya la edad de la presentación se ha ido disminuyendo. Cada vez la especie humana, digamos, en cierta forma, no sabe si serán factores ambientales, factores alimenticios, ha hecho que la especie humana se vaya volviendo algo más débil, por decirlo de cierta forma. Y ya vemos la menopausia fue bajando, bajó a 45, bajó a 42. En la actualidad se acepta la menopausia desde los 38 años. O sea, tenemos una edad de presentación muy temprana. Lo que ocurre antes de los 38 años se conoce como falla ovárica prematura. Los síntomas de la menopausia no son iguales en todas las mujeres y pueden cambiar con el tiempo. Está la resequedad vaginal, la disminución del apetito sexual. En algunas pacientes puede presentarse resequedad en la piel. La presencia de los calores, de los calores. Pero, como lo dije en el anterior caso, la menopausia es el cese de la menstruación. Ya lo con síntomas, que son los síntomas climatéricos, que son los que estoy hablando de los calores, la irritabilidad, el mal genio, la disminución del apetito sexual, ya son los síntomas climatéricos, que afortunadamente no en todas las pacientes se presenta. El tratamiento para los síntomas de la menopausia tiene efectos beneficiosos, pero también efectos secundarios, por lo que las medidas farmacológicas deben emplearse solo cuando sean necesarias. Una paciente que recibe hormonas tiene seis veces más posibilidades de infartarse, seis veces más posibilidades de cáncer de mama o de enfermedades cerebrovasculares. Entonces uno le dice, bueno, mi señora, si le da un calorcito una vez al mes y usted es algo leve, se va a tomar esas pastillas todos los días y va a incrementar el riesgo de un cáncer de mama o de un infarto de un derrame. Ponerlo en una balance y decir, si vale la pena correr el riesgo. Hay unas pacientes que evidentemente dice, doctor, no me aguanto. Y incluso en la consulta suya, usted las ve juagadas del sudor y las ve incómodas y las ve impacientes. Esa paciente es una paciente que es candidata, esta puntuala que está con los síntomas muy floridos, es una paciente que es candidata para el tratamiento de la menopausia. Uno da tratamientos por tres, seis meses, suspende, espera a ver cómo sigue la paciente, si la paciente sigue bien sin el tratamiento, si vuelve y recae, reinicimos el tratamiento por otros tres a seis meses. O sea, es un tratamiento de dosis respuesta. Ya me entiendo, o sea, no es un tratamiento que, como cuando alguien tiene una infección urinaria que se toma estas pastillas por diez días y ya obviamente se le tiene que haber quitado. No, aquí es algo muy individual por cada paciente. El incremento de la longevida prolonga también la menopausia, por lo que cuidar la salud en esta etapa influirá sobre la calidad de vida futura y contribuirá a prevenir la aparición de trastornos asociados.